El Evangelio de San Juan Estamos iniciando una nueva semana y qué maravilloso el mensaje que nos tiene el Señor en el Evangelio para el día de hoy. Del Evangelio de San Juan, capítulo segundo, versos 13 a 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo. Lo mismo que los novillos y las ovejas y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo, quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, El celo por tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron, ¿Qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús le respondió, destruyan este santuario y en tres días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron, 46 años llevan restaurando este santuario y dices tú que lo vas a reconstruir en tres días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús entra al templo, entra al santuario y cuando ve que lo han convertido en algo para lo cual no estaba destinado, que lo han convertido en un mercado, que lo han convertido en un negocio, que lo han tenido ya sucio, que no están utilizando las partes que deben ser, porque ciertamente en el templo había una parte para el sacrificio de corderos y novillos. Jesús, en aquella época, pues se acostumbraba precisamente regar la sangre de estos animalillos y se ofrecían luego en sacrificio y en aspersión. Pero habían invadido ya sitios que no eran los normales. ¿Y qué hace Jesús? Purifica el templo, es decir, echa fuera aquello que está dañando el templo. ¿Ustedes se imaginan? ¿Nosotros qué estamos haciendo con el templo, con el santuario de Dios? Mira, ¿qué estamos haciendo con la creación? ¿Qué estamos haciendo con nuestros templos? ¿Qué estamos haciendo con nuestras casas, hogares domésticos, iglesias, santuarios del amor? ¿Qué estamos haciendo con todo ello? ¿Estamos realmente desorganizando el mundo como Dios lo ha querido? Razón tenía aquel abogado que cuando le tocó recibir a un hombre acusado de la violación de un bebé de ocho meses, el abogado no aguantó y surcó en lágrimas diciendo, esto es increíble, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que esto se dé? Pues sí se puede dar, porque es que necesitamos, Señor, ser purificados por Ti. Echa fuera de nosotros todo aquello que afea nuestro corazón y nuestra vida. Haznos, Señor, habitantes honestos del santuario del mundo. Haznos, Señor, habitantes fieles de nuestros hogares y familias. Haznos, Señor, aquellos devotos y fieles en los templos en los cuales te rendimos culto y amor. Purifica, Señor, nuestra vida. Echa de nosotros aquellas cosas que no nos convienen y así, purificándonos, te daremos un culto más fiel y leal. Que el Señor nos bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.